De esta forma, en archivo Word, tomen su captura, lo suben a Word y mándenle un correo a Gustavo haciéndole saber que se atrasaron un poquito, que sí puede revisar su archivo. Ya nada más le dicen la fecha para que él esté al tanto de sus avances. ¿El script a fuerzas va a tener que ser en archivo Word o lo podemos subir en PDF? No, de preferencia en Word para que él pueda hacerle los comentarios directamente en el archivo. Gracias. Con gusto. Sí, esto también se va. Ahorita se los dejo en WhatsApp ya para que lo tengan ahí al tanto. Y ahora sí, como todo, doy yo el espacio. Gracias. ¿Qué tal, chicas? Espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes a todas. No sé si tuvieron algún problema, si ya avanzamos hasta la parte de HTML avanzado. Digo, si no me importa, entonces nos vamos a estar trabajando en estos días. Pero la sesión del día de hoy, ya estamos llevando la parte, o estamos llegando a la recta final de Introducción al Coding. Necesito, por favor, también que vayan haciendo sus actividades dentro de la plataforma educativa, porque para que también no se matasen en esa parte y se les pueda liberar la licencia de Cisco. Recuerden que solamente es esta semana la que viene, terminamos con Introducción al Coding y ya entramos de lleno a la parte de ciberseguridad con Cisco. Si no terminan la parte de los módulos dentro de la plataforma educativa, pues ahí viene ya el problema y no vamos a poder ingresar, o no se les va a poder liberar la licencia. Denunción. Perfecto. Y, ok. Perdón, ¿cuáles son las semanas dijiste que tenemos? Lo que resta de esta y la siguiente y ya terminamos la parte de Educativa. Ya terminamos la parte de Introducción al Coding, ya terminamos con la parte de, de esta parte de la de desarrollo web, ¿vale? Entonces, igual quiero aprovechar el foro para felicitar a las compañeritas que ya terminaron todo el programa de Educativa. Muy bien, digo, no era necesario o si tienen el tiempo y quieren ir avanzando hasta completar la parte del programa, no tengo problema, está excelente, para ustedes mejor, porque así ya cumpliendo las tres semanas de Educativa, ustedes ya tienen asegurada su, su licencia con Cisco, ¿vale? Y también por ahí tengo varios ejemplos de compañeritas que, que también ya, ya terminaron su página web y la tienen muy, muy bien. Denme un segundito. ¿Qué más tenía por comentar? La parte de Educativa, la parte de la plataforma, es un problema, ya, ya estamos con esta parte. Y ahorita vamos a abrir el foro de, de dudas con respecto a su página web antes de, de tocar nuestro código y ver los temas que traemos para el día de hoy. En la clase del día de hoy, ya estamos terminando el módulo de HTML avanzado y posiblemente mañana ya estaríamos entrando a la introducción a CSS y estaríamos terminando ya la otra semana con Bootstrap y concluimos con la, con la actividad, ¿vale? Si quieren avanzar hasta HTML avanzado, hoy terminamos, pero si quieren avanzar en Educativa, ya hasta la parte de, de JavaScript, hasta la, la parte final, no tengo problema, adelante. Los avances, hasta ahorita la parte de, de, de HTML avanzado y lo que vamos a hacer el día de hoy es lo que requiero. Si ustedes, eh, ya llegan hasta la parte final, eh, está perfecto, no tengo problema. De hecho, voy a compartir, eh, la página de una compañerita que la verdad, ella ya concluyó todo el módulo. Y le quedó así su página. La página es de, de Diana Laura Olvera, no sé si sea de este grupo, pero ella ya concluyó todos los módulos, tiene la historia, tiene sus botones que lo lleva hasta acá, en la elaboración. Ella ya concluyó con, eh, los tipos, con las tipografías, eh, ciertas cajas de texto. Esto lo vamos a ver el día de hoy, de cómo introducir un video de YouTube. Igual, esta parte, ella ya la concluyó, cómo insertar imágenes. Y, parte del tema no es esto de que, si le pican a ti y las llevan a una parte del, de, de la página, no es necesario. Ella lo quiso poner, eh, porque me lo solicitó como se hacía, porque ella quería hacerlo de esta manera. Y si nos da tiempo, les puedo enseñar esta parte, pero esa parte no la voy a evaluar. Solamente voy a evaluar lo que está dentro de, dentro de la plataforma educativa, ¿vale? Eh, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Eh, estuve contestando dudas, eh, por correo la semana pasada. Estos días también he estado contestando correos. Entonces, adelante. Vamos a abrir el foro antes de, de iniciar con, con los módulos que traemos para hoy. Y, por favor, no sé quién, quién quiera comentar. Eh, si les, funciona su código, les está siendo muy difícil. ¿Hay dudas? ¿Todo está claro? ¿Todo las mencionas? ¿Todo está claro? Ah, o sea, adelante. Este, bueno, yo ya terminé lo de HTML avanzado, pero estoy poniendo los links así que nos aparecen en los videos, pues, o sea, los links de la página de ya. O sea, no importa si no usas de otra cosa. O sea, si, si, si los, si los estoy usando tal cual los videos que vienen en la plataforma. O tienen que ser otros. No, 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 no. Los, los videos, como lo dije, eh, pueden ser a su gusto. Eh, no tengo, no tengo ningún problema. Eso es a gusto de, de, de cada quien. Eh, no tenemos como tal la parte o este, ¿cómo decirlo? No tenemos, dijimos, vamos a romper el molde para que no sea crear y tener muchas páginas de, de Junior, ¿no? Sino que cada quien hiciera el código a su gusto. Por eso te digo, la, 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 eh, las compañeras lo hicieron de, de a su gusto, a su manera. Y, de hecho, voy a compartir el código, voy a compartir. Pero, si, por ejemplo, el menú que yo hice, el, se dirige a la página de, de ya, no hay ningún problema. No, 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 no hay ningún problema. De hecho, voy a compartir pantalla. Yo también, lo que hice, gracias a la compañera de ustedes, se ven por aquí. Y ella lo hizo de, de repente, las plantas. Yo, por ejemplo, tengo, código mío. Eh, este. ¿Qué es esto? Y, pues, yo lo hice, les enseñé con esta parte de cómo poner una imagen de fondo, de lado derecho. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo insertar, eh, la parte de, de Google Maps. La parte de, del video de YouTube. Vamos a verlo de los selectores. Y la parte del logotipo. Vale. Y por aquí tengo las manitas levantadas de Estefanía Mejía. Adelante. Y buenas tardes. Eh, vamos a ir avanzando en nuestra página que nosotros vamos a hacer de lo que nosotros queramos. Conforme vamos avanzando en HTML, ¿verdad? Eh, sí. La página de ustedes, de, de, les comentaba. Ustedes pueden ir adelantando hasta lo que ustedes gusten, como lo hizo una compañerita. Eh, no sé si viste la, la imagen de, de la página del café. La compañera ya decidió terminar, ya lo hizo. Ya nada más, eh, no se resolvieron dudas durante clase. Si no, ella me mandó sus dudas directamente al correo. Y, pues, ella ya tiene su, como quien dice, su lugar asegurado para la licencia de Cisco. Ah, ok. No es conforme a la actividad. Si no es conforme a la plataforma. Ok. Quiero que ustedes, eh, todo lo que hagamos en la plataforma, lo hagan. Digo, la compañera, eh, se nos fue mucho más allá. Pero eso es a gusto de cada quien. Bueno, no tengo ningún problema. Pero, como lo digo, solamente vamos a evaluar lo que está dentro de la plataforma. ¿Vale? Y, gracias. Con gusto. Adelante, Ana Caterina. Bueno, bueno, ¿me escuchó? Jeje. Eh, hola. Eh, si tenía una duda, estuve haciendo igual mi código conforme a la plataforma. Eh, pero, por ejemplo, yo traté de meter algún link de alguna página. Pero supongo que por seguridad no me deja. Entonces, ahí tenía yo unas dudas para mi página. Eh, no sé si puedo mandártelas mejor por correo como para amenizar aquí el tiempo. Pero, entonces, todas mis dudas que tenga, te las puedo mandar y ya tú me vas apoyando para terminar mi código. Sí. Sí, de hecho, a eso se trata. Bueno, sí, entonces nada más es eso y para escribirte las dudas que tengo para meter links. Sí, claro, perfecto. Es todo, gracias. Con gusto. Adelante, y luego vamos con Vanessa. Ay, a ver si me oigo. Ando un poco ronca. Pero, bueno, más que nada mi duda es en mi código. Eh, todavía no estoy haciendo como, estoy probando las funciones que me establece la página. Ya hice hasta HTML. Pero, este, precisamente puse la letra de una canción y todo el texto me lo marca de corrido. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Porque, a pesar de que ese no va a ser mi tema principal, ¿cómo puedo hacer yo para que pueda como irle dando pausas y espacios o cosas así? Si quieres darle como que salto entre párrafos, puedes hacerlo. Lo siguiente, nada más ingresa a este comando, el BR. Eh, a donde finalice tu, la parte de tu texto. No sé si me explico. Voy a compartir un ejemplo. Y, por ejemplo. Aquí en mi código, yo lo que le di, eh, tengo esta parte de, de estas párrafas. Si me voy. A esta parte de. Lo que es esto. Le, quiero decir que me dé, por ejemplo. Lo, no te lo marca así como salteado. O, o en donde te lo refieres. Aquí en tu código. ¿Quieres que así te lo agrupe? Ajá. Es que, bueno, yo ingreso el texto en mi código. Bueno, ¿puedo compartir pantalla para que me explique mejor? Adelante. Ajá. Ah, creo que no puedo compartir porque dice que la ambición deshabilitó. Un segundo. No seas malita. Si quieres, eh, mándamelo por correo o presiona Alt y Z y a ver si te lo, te lo, este, te lo agrupo. Sí, no, Gustavo, en la parte de abajo, en la barra de compartir, te aparece una flequita y ahí aparece la opción de, eh, compartir para varios usuarios. Ok. Ah, sí, aquí está. Listo. A ver si gustas compartir más. Ah, bueno, eh, este es mi código, si se ve. Entonces, aquí en la parte donde pongo la letra de la canción que estoy señalando, bueno, si no me lo marca como espaciado, ¿no? Pero ya cuando vamos a mi página, me aparece todo de corrido. Entonces, quisiera saber cómo yo podía hacer para, como, por ejemplo, para ir salteando entre, bueno, sí, poniéndole, este, eh, saltos de guión. Y, de hecho, mira, puedes hacerlo con el comando que te di, eh, ¿dm? El br. Br. Es, ajá, el br. Si quieres, a ver, dice, Boris, es tránsito, ahí, inténtale, en tu código darle un br. O sea, aquí le doy. Ahí, inserta el br. Ajá. Y dos. Es rápido. Sí, en esas comanditas. Perdón. Sí. Bueno, pero sí, es una error. Ok. Ajá. Dale salvar y actualiza tu página. Ah, ya. Ya, ya. Sí, eso era lo que quería. Gracias. Gracias. Vamos con Carolina. Adelante, Carolina. Bueno, más que participación, era para comentarle que hay algunas compañeras que están en sala de espera. Y creo que ya llevan ratito. Ya, ya les dimos el acceso. Ok. Gracias. Sí, de hecho, nada más me quedaba Margaria y ya, ¿no? Este, a las demás, creo que ya les dimos este acceso. Ajá. Ajá. Listo. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, este, algo al respecto de su código. Aprovechando que tenemos unos minutitos más antes de pasar a la clase. Adelante, Mérida. Sí, el VR, buenas tardes. Perdón. El VR también, el VR también me sirve para, por ejemplo, poner, por ejemplo, los textos en dos columnas en la misma sección. Los textos en dos columnas. Ajá. Mira, ves que, por ejemplo, como en Word, que te deja tener dos columnas de texto dentro de la misma imagen. A ver, no sé si vas a compartirnos y ahora se lo vamos a revisar. Tendría que ponerme a la, a la computadora, permíteme. Es que no me da acceso a mi computadora. No te preocupes. En el teléfono. Pero sí, ya, ya te entendí. Lo que tú quieres, lo que tú quieres hacer es algo similar a esto. Me imagino. Deja, lo voy a mandar aquí al chat. Sí. Nada más es que no me deja mandar foto aquí. Por eso no me gusta así. Ay, profe, es que no me dejaba entrar a Teams y lo intenté en. No te preocupes, voy a hacerlo acá. Ay, perdón, dije, se acabaron las palomitas, chico, se terminaron. ¿Puedo regresar de nuevo, por favor? Ok, ahorita, bueno. Sí, es que mire, en el ejercicio de los videos yo veía que el señor tenía uno de, de tres, mmm, tres columnas. No sé si me doy a entender. Mira, ya, 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 creo que ya te entendí. Te estoy mandando un ejemplo en las que se lo mandé a Fabiola. No sé por qué se lo mandé a ella. Sí. 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 Acabo de mandar al chat, a ver si se ve. Me imagino que quieres hacer eso, ¿no, Columna? Es contexto. Sí. Sí, 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 sí. Eso mero. Ya, ya. De hecho, es algo similar a lo que hizo tu compañerita. ¿Puedo demostrarlo? Realizo como tipo Columna, pero tú así, no sé cuál es la imagen. Algo así quieres hacer, ¿no? Me imagino. Sí. Sí, sí, también esa era como que mi duda, porque, por ejemplo, pude lograr en mi código, pude lograr dividir lo que es imágenes dentro de la misma línea. Sí, pues nada más era como que irlo repitiendo, ¿no? Pero en lo que es texto e imagen o texto y texto, dije, ¿será que se puede volver a repetir dentro de la misma línea la información? O sea, sí, se escribe. Voy, permítanme. Voy a. Mira, creo que esta parte de las columnas no las vamos a ver aquí, pero aquí te voy a compartir una liga con todos los puntos que puedes hacer de columnas. De hecho, está bastante completo porque hasta te da estilos de separaciones, estilos de viñetas. Mira, aquí está. Las separaciones. Y aquí te da los tipos. En solid, dure, 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 dure. Sí, mira, así como doble. Sí, profe, si nos comparte, nos comparte la liga, ya nosotros nos damos a la tarota de leerlo. En verdad que sí. Ya se las envié para que le puedan agregar su código. Gracias. Sí, nada más que mis dudas no son del código. La clase pasada no me, no me permití entrar a clases. No tuve internet. Entonces tengo muchas dudas sobre lo que están haciendo. Yo ya llegué hasta Bootstrap, pero estoy viendo que tienen que entregar avances y no sé qué show con todo eso. No sé si los avances tienen que ser capturas de la página ya terminada o del código o de ambas que tenemos que documentar o algo. No, no, no. Si tú ya tienes tu página creada, nada más mándame la captura de tu avance. No necesito el código. Ya yo me voy a dar cuenta de tu captura de pantalla. Todo lo que lleves. Con eso es más que suficiente. Hasta nuestra, ya. Es la terminación de la página. De la página, exactamente. Ok. Muy bien. Es del tema libre, ¿verdad? Exactamente es del tema libre. Y de hecho, pues ya con esa parte, haz el módulo de JavaScript. Nada más ahí. Esté saltado. No te pido que lo integres a tu página. Simplemente para que de la plataforma educativa ya estés completa. Ya no tengas. Otra duda. También estoy viendo aquí en las carpetas y hay una que dice grabaciones. ¿A qué se refiere esa? Ah, son las sesiones que se graban. Oh, porque a mí no me aparece ninguna. ¿Todavía no sube nada? En teoría se guardan en automático. Oh, bueno. Está bien. Lo checamos. Pero eso era mi duda. Perfecto. Gracias. No, de riqueo. Y seguimos con Avish y terminamos ya para empezar con el código. Yo tengo una duda. Es que las imágenes, cuando las guardé, pues son imágenes de diferentes tamaños. Y ahora que las estoy cambiando, no me, o sea, siguen siendo muy diferentes. Mandé una imagen en el chat de cómo me están quedando y no logro. Le cambio el tweet y busqué en internet, pero no logro que me queden al mismo tamaño las tres. Ah, ok. Para el tamaño es de CSS. Ahorita no vamos a ver los tamaños, pero igual te voy compartiendo. El tamaño de las imágenes. Porque eso es el CSS. Sí, sí, sí. O la otra parte, bueno, se los voy a mostrar. Es de esta manera. Les voy a mandar el código. Se los mando y de todos modos, este, si nos da tiempo, vamos a hacer el, digo, esto no lo voy a calificar, pero nada más sería para que ustedes lo tengan en, dentro de su código. Y se va a insertar de esta manera. No se ve nada. No, estoy, este. Estoy editando el comando que les voy a mandar. Se los voy a compartir por el chat. Este es el comando utilizar. Si se dan cuenta, es el mismo que utilizamos de IMG, el DSL Source. Pero aquí, ustedes ya le están dando la parte de, del tamaño de las imágenes. Les, les, les dije que sea 150, 150 y que me la ponga del lado izquierdo. Lo que les decía, es muy importante que, que aprendamos inglés, aunque sea técnico, pero lo, lo ideal es de que nos desempeñemos bien en el inglés. Porque tanto para ciberseguridad como coding, si se dan cuenta, todo el código está en inglés. Vale, si nos da tiempo ahorita ya tocando el código, vamos a poner el ejemplo de, de, de las imágenes. Y voy a compartir mi código. ¿Se acuerdan que hasta la clase pasada, eh, teníamos nuestro código así, con nuestro título, nuestros títulos, subtítulos, párrafo? Sí, insertamos una imagen y, obtuvimos, ahí está Luis. Andas buscando, pinta. Este se perdió. Y obtuvimos algo más o menos así. Sí, hasta aquí vamos, correcta. Y, vale. Voy a compartir mi código. Y lo que vamos a hacer, vamos a seguir continuando con la parte de, de HTML avanzado. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a ingresar lo que son los listados. O vamos a ocupar, eh, eh, la parte de, de los listados dentro del encabezado, que va a ser nuestro UL y nuestra, nuestra ancla. Entonces, vamos a ingresarla de esta manera, donde, en body, voy a insertar UL, aquí voy a darle un espacio. Para poner las listas. Y aquí voy a decirle que sea inicio. Este, lista. Acerca, acerca de nosotros. Yo lo estoy haciendo conforme a lo que estoy desarrollando de, de mi página. Ustedes pueden ponerle lo que quieran. Yo aquí le voy a poner, que me redirija al blog. Y acá voy a poner otra lista y que sea con táctico. Voy a salvar mis cambios. Y voy a compartirles mi pantalla para que vean lo que hicimos. Y, si se dan cuenta, ya tengo aquí mi listado. ¿A qué haces referencia a esto? Pues, muy sencillo. Aquí, si yo me voy a una página, no sé, cisco.com, me está dando algo similar a esto. Que estos listados, va a ser referencia a estas partes de hasta acá arriba. Que van a ser dentro de nuestros encabezados. ¿Vale? Entonces, tú vas hasta aquí, con la parte de las listas. Ok, gracias. Voy a volver a compartir mi código. Adelante, Mayra. Este, profe, pero ahí en, en el código que usted colocó, que nos mostró, se ve en, en lista. Y este, en la página de Cisco, pues, se ve en, en una sola línea. Ah, ok, sí. ¿Cómo se puede tocar de esa manera? Esa parte, llegamos con CSS. ¿Vale? Ahorita, no le vamos a dar forma a nuestra lista, pero si gustan, les voy adelantando por, por el chat, cómo se pueden ir haciendo esas listas. Si tú ya tienes tu listado, con gusto te la puedo, te la puedo mandar. ¿Vale? De hecho, eh, voy a compartirles, les digo, el, el código de la compañerita, que ya terminó su, y ella ya tiene sus listas de manera, eh, horizontal. ¿Sí se ven? Ahorita no vamos a ver la, la manera de, de cómo mandar las, las listas a horizontales. Ahorita es, eh, lo que les decía. Vamos a, a enfocarnos a, a lo que el programa nos, nos marca. Y con gusto yo les voy a compartir, eh, todos esos tips adicionales. ¿Vale? De acuerdo, profe, gracias. Con gusto. No, y si tienes, este, duda o problema con, con tu código, eh, eso me lo puedes mandar directamente por, por correo. ¿Vale? Ok. Y, bueno, hasta aquí ya tenemos las listas. Y lo que vamos a hacer ahora, eh, dentro de estas listas vamos a generar, eh, algunos enlaces para que nos redireccione a ciertas páginas que queramos. Voy a darles un ejemplo. En esta parte, voy a decirle que, que me lleve la página de inicio a la página de Cisco. Y lo que voy a hacer, necesito que me pongan mucha atención, vamos a insertar como si fuera cuando insertamos la imagen. Yo en este momento le voy a decir, eh, quiero ir a cisco.com. Segundo. Voy a meter mi código dentro de mis comillitas. Y, esta parte de la lista, la voy a meter entre las llaves. Ahí está. Que cuando le pique a inicio, me redireccione a Cisco. Ahora, quiero decirle que cuando me redirija, que cuando quiero que me, le pique a la parte de, acerca de nosotros, me lleve a la página de Fortinet. Vuelvo a agregar mi lista dentro de las llaves de A, o los anclajes. Quiero que me lleve, aquí tengo, les voy a poner un ejemplo, eh, diferente. Si queremos que nos lleve a, a otro archivo dentro de nuestra página web, voy a hacer lo siguiente. Yo tengo un ejercicio de otro turno y quiero que me pongan atención en esta parte. Voy a hacer lo siguiente. Eh, por ejemplo, tengo este, creo que sí es este. Este, 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 este. Ok, que cuando yo le pique en blog, me lleve a esta nueva página. Pero, lo que voy a hacer, yo a esta parte, voy a copiar, toda la carpeta. Y, creo que estamos aquí. Y, muy importante, la voy a pegar acá. Ahora, si se ve mi código. Ok. Le voy a decir que me redireccione a mi página que está dentro de esta carpeta. Si se dan cuenta, la carpeta que yo tenía ahí, la mandé para acá. ¿Por qué? Porque dentro de esta carpeta, tengo todos mis archivos. Y le voy a decir que me abra el índex de esa carpeta. Entonces, voy a meter la lista de blog, sobre las llavecitas del anclaje. Les doy guardar. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Y, por último, eh, tengo otra página y voy a hacer lo mismo. Voy a copiar, no sé. Dejenme ver esta, si se ve bonita. No, si está. Voy a copiarla. Ok. Y a mi código le voy a decir que me llegue a esta. Punto. Llamo a la carpeta. Y que me abra el índex. Vuelvo a darle en la del contacto. La meto en mis llavecitas. Y guardo cambios. Ok. Me voy a mi ejercicio. Y, si se dan cuenta, mi página ya me agregó mi listado. Pero, cada vez que le voy a picar a inicio, me va a redireccionar a la página de Cisco. Me regresa a mi página. Cuando le dé acerca a nosotros, me va a llevar a por dentro. Ahora, aquí viene lo importante. Yo ligue otra página que ya creé con sus compañeras y le voy a decir que me lleve para allá. Y aquí está el resultado. En esta página, pues, ya creamos un fondo, un logotipo. Insertamos un video de YouTube. Insertamos nuestro mapa de Google y un pie de página. En esta imagen, pues, la mandamos para la derecha. Dentro de esta página, pues, evidentemente tengo cosas similares. Me lleva a otra página. Me lleva a otra página web que tengo dentro de otra carpeta. Donde igual insertamos un video. Aquí puse un logotipo. Y, si le pico al logotipo, me va a llevar a la página de Fortnite. Tengo el ejemplo de las imágenes. Lo de la parte de Google Maps. En este quisieron insertar un video de Twitter. Aquí tenemos otro video de YouTube. Y un pie de página. En este mismo pie de página, le dije que me redireccionara a este link. Y en lo que va a ser. Dudas hasta aquí. Comentarios. No sé qué les pareció. Sí. Lo de las carpetas de grabaciones. Ahorita lo checamos. Ah, ok. Este. Lo de la página del café. Ahorita les comparto su código para que vean cómo lo hizo. Y tenía la llamada de Carolina Guzmán. Adelante. No sé si tengas alguna duda. Yo le mandé un correo precisamente con una duda que acaba de responder. Ah, ok. Sí. Es para que los botones de mi código crean páginas independientes para los botones. Ajá. Sí. De eso, eso es lo que hacen ciertas páginas. Si analizamos alguna página. Déjenme pensar. Pensar. Ok. Esta empresa tiene una página web. Y si se dan cuenta, tiene su logotipo. Que es ahorita vamos a ver cómo lo insertamos. Y tiene los botones de inicio. Nosotros, clientes, servicios, credenciales, aliados, blog y contacto. Si yo le pico en nosotros, pueden ver la URL. Ellos tienen una carpeta que se llama nosotros. Donde esa carpeta tienen el mismo encabezado, pero tienen un código diferente acá abajo. Si se dan cuenta con más botones, con otras cosas. Si le damos a clientes, tienen una carpeta que se llama clientes. Y tienen igual su página con el encabezado. Y tienen toda esa información con imágenes. ¿Vale? Eso es lo que nosotros hicimos básicamente con este código. Con mi código que dentro del código, pues, creé carpetas. Donde ya tengo ciertas páginas creadas y las mando por allá. De eso se trata esta parte. Ustedes pueden tener el mismo encabezado. Como lo está haciendo esta página. Para que, pues, nada más editen ciertos parámetros. Pueden tener el encabezado y el pie de página igual. Pero el body es el que va a cambiar. Ese es el que va a definir. ¿Vale? Adelante, Carolina. ¿Vas que? Sí, gracias. Para esta actividad es necesario que nosotras hagamos. Como esas otras páginas. O sea, ¿ese otro código que nos redireccione? O podemos poner cualquier link. Pueden poner cualquier link. Yo nada más les di el ejemplo como un adicional. Porque muchas de esas compañeritas lo estaban solicitando. Y tengo ejemplos donde dentro de la misma página, si tú le das clic, no sé, a blog o digo, a clientes, se va hasta abajo. Entonces, dentro de tu misma página, eso también se puede realizar. No lo voy a calificar eso. Y eso fue como que un plus para ustedes porque me estaban preguntando, pero eso no se califica. Y lo que se califica es como que tú generes el link hacia otra página. ¿Vale? Ah, ok. Perfecto. Gracias. Con gusto. Adelante. Tenía la mano de una chica con un gatito. Ah, yo. Era la misma duda. Este. Ah, hola. Este. Era la misma duda que tenía. O sea, que no importa el link que pongamos, solo es insertarlo. Sí, es correcto. Sí. Igual de el pie de página, creo que así se llama, es lo mismo, solo es poner uno, no importa cuál. No, ya. Sí, con que pongas el pie de página, pero me utilizas la referencia del footer. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Con eso es más que suficiente. Ok, gracias. Con gusto. Adelante, Keila. Sí, en el caso de hacer un video de YouTube, solo es copiar el URL y así lo pego. ¿Tú tal vez cómo está? No, no, no. Ahorita, este, vamos a llegar a ese punto donde les voy a mostrar cómo insertar un video de YouTube. Porque si tú insertas el link, te va a mandar a la página de YouTube y no te va a dar ese cuadrito. Ah, ok. Ajá, ahorita llegamos a esa parte, ¿vale? Sí, con gusto. Y gracias. Adelanten ahí. Buenas tardes. Nada más la duda es de que si tiene que llevar, este, de acuerdo a lo que estamos enfocándonos, los links, o podemos poner otro tipo de información. No, no, no. Como les comenté al inicio, es un tema libre. Ustedes pueden poner la información que ustedes quieran, las imágenes que ustedes quieran. Aunque los videos lo hace referente a Junior, nosotros, yo les dije que vamos a romper el molde. Y pues ya vimos el resultado de muchas compañeras que están haciendo muy buenos trabajos. Y no dudo que ustedes también lo hagan. Ok, gracias. Con gusto. Lo de los avances. Con que me manden la captura de su página, no necesito el código. El código yo ya me lo sé, nada más requiero que ustedes lo hagan. A mí no me valdría que tengan el código si no funciona, ¿no? Aquí lo que queremos es de que realmente lo que les estamos enseñando lo aplique. Sí, porque no quiero que terminemos el curso y diga, ah, pues ya estoy certificada y, pues, ¿qué aprendí? Pues nada, no, no, no. A mí lo que me gusta es esa parte. Sí, el código lo necesito cuando de plano tienen problemas que me dicen, ¿sabe qué, profe? Ya lo hice y no me funciona. De esa manera, sí les pido el código, lo valido y les digo qué corregir. Adelante, Arendi. Ok, ve que le habíamos mandado la vez pasada la captura de la pantalla. Entonces, conforme vayamos avanzando cada módulo, ¿le vamos a seguir enviando las capturas? Sí, 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 nada más con que, digo, ya no requiero que me mandes la captura del título. Yo nada más voy a requerir que me mandes una captura con lo que vamos a hacer ahorita, que es los listados, que va a ser insertar el mapa de Google y el video y el pie de página. Ah, ok. Es más que suficiente. Sí, lo que yo les digo, no necesito su código, porque ya, ya lo, ya lo sé, ya sé qué es lo que hace. Yo lo que necesito es que realmente ustedes apliquen lo que estamos aprendiendo, ¿vale? Para que puedan desarrollarlo. Gracias. Y para que tengan ganas de aprender más o de ponerle más cosas a su código, les esté compartiendo. Y si se pueden cambiar al español, pero no encuentran la opción. Pues de aquí es el desarrollador de porno. Perdón. Adelante, Fátima, y vamos con Irma. Sí, una pregunta lo que pasa es que, bueno, entré a la clase como que nos tenía en espera entonces no escuché desde el principio solo para ver si tengo la información correcta le vamos a estar mandando captura por medio de correo electrónico de todos nuestros avances y una pregunta ¿para qué es la carpeta que está en el chat? Perdón El correo va a ser solamente para dudas dudas o que se hayan atorado con alguna parte de su código y la carpeta es para que ahí me suban sus avances Ah, ok, y los avances son semanalmente, me imagino Sí, digo lo que les comentaba a sus compañeritas hay unas chicas que ya terminaron el código que la verdad, pues sí, les quedó bastante bien, miren, les voy a volver a compartir la página de esta chica pues ya terminó toda su página con todo lo que se ve en el módulo y adicional pues ella le puso más cositas el video y todo quien guste hacerlo así no tengo ningún problema lo que sí requiero es de que me terminen los módulos de educativa de educativa y que apliquen realmente los conocimientos en su página con eso es lo único que estamos haciendo ya que la otra semana es el cierre de introducción al coding y si no terminan la plataforma de educativa y no terminan los avances pues ahí tenemos el riesgo de perder la licencia de Cisco ¿vale? Ok, muy amable gracias Con gusto Adelante Irma ¿Cómo le podría cambiar a la de mi? Bueno, buenas tardes yo tengo una duda no pude entrar a la clase pasada pero avancé lo de HTML conforme a los videos de educativa pero en mi código tengo un error se lo mandé solo que mi internet estaba fallando se lo mandé desde el día sábado a la hora de poner mi listado no puedo quitar me parece home no sé cómo explicarle este no puedo quitarlo ya corregí ya modifiqué en el body y no puedo quitar el home para para pues corregir el diseño de la página no me llegó tu correo tengo tuya nada más la parte del certificado de Minecraft no seas malita mándame captura de tu código a mi correo y te lo resuelvo más tardecito ¿te parece? ok gracias con gusto pues bueno vamos ahora con la siguiente parte de nuestro módulo no sé si hasta aquí ah perdón adelante Brenda gracias buenas tardes profe he avanzado igual hasta el básico pero siento que me estoy atrasando un poquito por la cuestión de que todavía no comprendo algunos conceptos en inglés entonces me gustaría que me apoyara para cambiar el programa a español y poder continuar no te preocupes este gracias ¿tienes Visual Studio Home? sí ok dame un segundo te comparto aquí el link para cambiar a español gracias con gusto y hasta cuando tenemos para terminar todo hasta la otra semana hasta el 31 es el cierre de todo esto el primero de junio yo ya no recibo trabajos este o no sé al menos que Fabiola nos comente que sí pero yo tengo entendido que hasta el 31 ya es la última fecha todo lo que entre después pues no sé ahí cómo lo manejen pero ese sería ya el cierre de este módulo y bueno vamos a continuar con nuestro código y seguimos con la otra parte de estoy validando vamos a tocar las funciones de div de estos div les voy a mostrar o les voy a compartir qué es lo que son para qué nos sirven estos los vamos a empezar a utilizar a partir de CSS no 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 vamos a atrasar las chicas que están viendo style es porque ellas ya avanzaron la parte de CSS nosotros apenas vamos a llegar a esa parte sí por ahí la duda de Brenda si no lo del style apenas lo estamos revisando no no se me espanten pero ellas es porque ya están adelantados ya se adelantaron lo mismo que les compartí de la la compañera ella ya terminó todo todo su toda su página junto con el CSS y pues ya con todo lo que conlleva vale entonces lo que vamos a utilizar sobre nuestro HTML vamos a agregar los div estos nos van a servir para agregarle funciones o como decirlo como que el estilo es lo que nos va a ayudar a darle el estilo a nuestras referencias entonces yo lo que voy a agregar voy a agregar una caja de div a la parte de mis listas el div solamente lo voy a ocupar para todo lo que quiero que entre dentro del CSS quiero que también entre mis títulos y los voy a encerrar estos ahorita no los vamos a ver no los vamos a ocupar nada más los quiero que los pongamos dentro de nuestro código para que los tengamos listos cuando ya empecemos a integrar la parte de CSS y a ver tengo por aquí mensaje si adelante adelante las que van adelantadas y no tienen dudas adelante de hecho aunque vayas adelantadas y tienes dudas esas dudas no las vemos en clase sino las vemos directamente por correo para que conforme vas avanzando te voy ayudando a terminar pero conforme a lo que está y si tienen alguna otra duda les comparto ciertas páginas para que puedan agregarle lo que les hace falta a su código vale y a continuación vamos a agregar los encabezados dentro de nuestro código y estos encabezados les voy a compartir que es lo que son y son los conceptos aquí están vamos a utilizar lo que es el header y el nav dentro de nuestro código voy a compartirlo y dentro del body voy a llevarme esta parte y sobre este header tomo nada más el inicio y lo voy a cerrar sobre este y sobre este yo lo que voy a hacer voy insertarle un deep y voy a insertar una imagen que voy a bajar un logotipo déjenme saber que estoy haciendo esta página y ahora ciberseguridad entonces voy a bajar un logotipo de ciberseguridad voy a bajar y voy a insertar aquí de acuerdo y sobre este voy a terminar todo esto que estoy haciendo de la navegación de los UL este esto se va a ver hasta que tengamos la parte de CSS ahorita si se dan cuenta voy a guardar los cambios pero el único cambio que me va a tomar es esta parte del logotipo voy a compartir esto de la navegación de la navegación y si se dan cuenta yo ya tengo aquí un logotipo de ciberseguridad volvemos 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 a retomar nuestros links todo esto pero lo que yo le estoy dando o la instrucción que le estoy poniendo a mi código es de que todo lo que está en el header está sobre todo esto todo esto es mi header mi header mi encabezado que hace referencia a esta parte vale dentro de esta parte pues ya tenemos el encabezado en el encabezado tenemos nuestro logotipo dentro de ese logotipo tenemos una caja de navegación y lo que comentaban las compañeras ¿por qué se ven listas? ah porque no está acomodado ya hasta que nosotros ingresemos otro archivo de CSS donde le vamos a dar el formato aunque estén enlistados el CSS lo que se va a encargar es de acomodarlos horizontalmente ya está en el centro a la izquierda a la derecha etcétera ahorita no se ve porque evidentemente no tenemos un archivo de CSS para tener pero es importante darle la instrucción desde antes para cuando ya se cree el CSS se lo vamos a agregar desde nuestro hit desde nuestro hit o nuestra cabeza aquí es donde vamos a mandar todos los meta para la parte de esos de esos comanditos ¿vale? no sé si alguna duda hasta aquí con respecto a la parte del header del nav de todo esto que estamos utilizando y como se los puse en el chat pues el header se utiliza en HTML5 para identificar el encabezado de la página web y el nav va a ser la etiqueta que se va a utilizar para crear el menú de navegación esto pues evidentemente se pone dentro de las listas ¿vale? ¿alguna duda? ¿algún comentario? para pasar del pie de página adelante adelante Carla ¿vale? no ok Alexandra adelante mi duda es que yo llegué hasta donde se debe de insertar un mapa pero no lo pude insertar si puede insertar un video en YouTube pero el mapa no pude insertarlo entonces le voy a mandar mi mi código si por favor si para que me pueda ayudar porque ese si no pude sería todo gracias si de igual manera ahorita vamos a hacerlo paso a paso para que tus compañeritas lo puedan ver por ahí veo muchas cámaras apagadas no sé si tengan problemas con su cámara o están haciendo este su código y no pueden encender su camarita ahí Fabi no sé si me vas a ayudar a realizar esa parte porque recuerden que es muy importante tener sus cámaras encendidas porque así me puedo dar cuenta si están con cara de no entendí y poder resolver sus dudas no es en serio así me doy cuenta cuando alguien no me entiende esto con el fin de que no quiero que termine el curso y me digan ah profe es que ya acabé todo muy padre pero no aprendí nada no aprendiste porque no tuviste dudas o porque no estuviste en la clase o porque tuviste algún problema digo hay muchos factores pero si necesito que comprendan su camarita para para poderlas apoyar en ese momento y digo es válido si tienen algún problema si se necesitan retirar no tienen que darme explicación nada más le mandan un correo a Fabiola y también si tienen mala conexión no tengo problema nada más si avísenme para que se tome en cuenta pero si es como un requisito de hecho se los mencionaron al inicio vale gracias bueno continuando con nuestro código vamos a insertar ahora la parte que es nuestro pie de página y voy a insertarlo de la siguiente manera para esta parte nos vamos a ir casi hasta el final de nuestro código o más bien al final de nuestro código y les voy a mandar lo que hace esta función de Führer o Führer se los voy a compartir por el chat y Führer se entiende por la parte de la etiqueta que utilizamos para incluir el pie de nuestra página y pues bueno todo lo que estoy tomando es referente a nuestra plataforma educativa no estoy tomando en ningún otro lugar todo lo que vamos a calificar es dentro de educativa vale para que no piensen que estamos tomando lo de internet y no estamos siguiendo un programa entonces vamos a ingresarlo de la siguiente manera ya saben que nuestro editor de texto nos da las opciones lo agregamos ya nos da las llaves y lo que vamos a hacer yo lo que normalmente pongo es lo de siempre derechos reservados dos mil hay que checar mi tecla derechos reservados dos mil veinticuatro página creada por y como lo mostré en otra página yo lo que quiero es darle que me mande a mi página web entonces voy a ingresar una referencia y que me lleve para allá voy a buscar el link aquí creé la referencia pero el nombre de que va a hacer esto eh voy a ponerlo aquí voy a salvar cambios y les voy a mostrar mi avance me voy a mi carpeta abro mi página volvemos a lo mismo tengo mi logotipo tengo mis listas y sorpresa tengo ya aquí mi pie de página vale derechos reservados página creada y se ve medio feo por aquí entonces vamos a darle unos cuantos saltos y vamos a darle un BR 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 y cuatro saltos entonces vamos a actualizar y ya me lo llevo por acá dudas comentarios con respecto a los pies de página yo le tengo pagada porque hago mi código por acá si digo si están haciendo su código y no tienen esa flexibilidad o la otra parte que comentaban sus compañeritas si tienen su celular eh apóyanme conectándose desde ahí enseñan su cámara y el código lo hacen desde su computadora si tienen la posibilidad si no no tengo ningún problema vale pero si es importante que todas tengamos nuestra camarita encendida para que nos podamos dar cuenta de que al final de acá no aprendí nada porque no enseñó nada al profe no tal vez eh aplicaste la de la escuela no de me conecto dejo ahí hablar al profe y está mola no ya no aprendí nada no 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 aquí no hagamos esto es por el bien de ustedes adelante Estefanía eh una pregunta el link que puso al final del pie de página es necesario o solo lo podemos poner así no 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 solamente lo puedes poner así digo esto lo quise ponerme para ver más pero si eso es eso es lo que luego hacen ciertas páginas quien desarrolla la página dice ah pues lo creo este pauta creativa y ya los direccionan a su página cuando tú le vengas a la página a alguien o por ejemplo que tú le vendas una página más a una empresa y quieres que sepan que tú la desarrollaste porque eso el cliente no lo va a poder modificar solamente tú eres la doña del código y ah pues se van a meter y van a decir ah pues este Estefanía que es una muy buena página vamos a contratarlo y más que la de tu página con tus datos y te la te pueden gracias y es como que nada más hay tips pero yo tengo una duda ah pero no hay sobre sobre eso este tienes que pagar por crear una página eh no lo que tienes que pagar es por el hosteo el hosteo es el almacenamiento donde vas a poner tú toda tu carpeta del index más aparte un dominio el dominio en este caso va a ser no sé este voy a poner un ejemplo chocolatescastillo.com ese es mi dominio y más aparte eh voy a meter un hosteo que ese dominio se ligue hacia mi hosteo donde va a ir almacenada todo el código que estoy haciendo todas las imágenes que estoy creando ¿para qué? para que cuando alguien se me trae no sea chocolatescastillo.com lo primero que va a hacer ese servidor ya sabe que el index ese es de ley ese no se va a ver pero ellos cuando abren la página saben que les va a direccionar al index y ya de ahí se van a ir a todas las páginas que ustedes vayan creando o que vayan haciendo o que metan dentro de su carpeta es lo único por lo que tú tienes que pagar les voy a compartir eh al final de esta parte hosteos gratuitos donde ustedes pueden subir sus archivos y puedan compartirlo con todo el mundo con sus compañeros donde quieran porque son hosteos gratuitos y ya ustedes pueden subir su página ¿no? ya que si quieren algo más profesional pues si deben de adquirir un dominio un hosteo deben de subirlo otra vez en FTP son cosas que les voy a compartir pero ya está al final eso para uso propio y eso también no se no se toma en cuenta para la clase ¿vale? ¿tienes dudas el chat? por nada eh ajá no te pures mi baño no, sí adelante, adelante no tengo problema eh así está bien le puse la página dirección a otra página sí, está perfecto ah ahí lo que te puedes hacer en vez de para que no se te vea eh toda esta parte de mascotas este punto com políticas privacidad lo que puedes hacer nada más deja aquí la referencia deja aquí la el código y ponle aquí eh en esta parte no sé mascotas lo editas así y no se te va a ver eh toda esa toda esa línea o puedes ponerle con ese aviso de privacidad o política de privacidad y para que cuando le piquen ahí se vaya a la página para que entonces lo corrijo y ya lo para que no se me vea todo así largo sí, para que se te vea bonito se te vea estético ok, gracias sí, no te preocupes no te preocupes no, no pasa nada eh solamente si necesito que quien no pueda aprenderla no me lo pongan en el chat díganle a Fabiola para que ella también lo tome en cuenta y pues también no quiero para saber eh quiénes realmente estaban en la sesión y al finalizar si me dicen oigan profe es que la verdad no enseñó bien o aprendí o tuve muchas dudas sepamos que realmente estuvieron participando no quiero este eh me han platicado ¿no? entonces no queremos que sea el caso sí, no, no, no eh adelante no sé si tienes alguna buenas tardes sí, sobre lo de pie de página disculpe por ejemplo ve que usted puso ¿no? derechos reservados 2024 ¿ahí podemos agregar nada más nuestro nombre o ¿hay algún problema? sí, sí, sí no normalmente el pie de página se utiliza para esa parte como para darle eh razón de que es una página con copyright es como lo que normalmente se pone ajá o para darle el aviso de que alguien más la creó y los lleve a esa página de los creadores de la web ok muchísimas gracias con gusto adelante Cali hola buenas tardes eh una pregunta lo que pasa es que cuando pongo este bueno yo tengo así como este bueno para para que se puedan ir a otra página cuando estoy en mi página ¿puedo compartir mi pantalla? sí adelante bueno bueno cuando yo estoy aquí eh bueno es que mi página es de gatitos entonces este eh bueno aquí hice como un logo y después puse aquí para bueno aquí se van a videos de gatitos y aquí en home bueno se va a otra página donde dan más información de gatos pero este pues aquí queda como encimado y traté de hacerle como o sea como que de darle espacio pero sigue quedando encimado y aquí el título de cinco cosas eh que tu gato sabe de ti quiero ponerlo abajo pero no pude a ver me comparte rápido tu código porque si por ahí yo creo que ya 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 sé por dónde va ok puede ser que que la parte de del logo esté en el encabezado y sea ya como que traspapelado sobre sobre la parte inicial del código sí creo que sí ¿verdad? porque aquí está header sí 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 mira si si te das cuenta el header estoy viendo las listas ajá no eh a ver si quieres en la parte de header está bien el encabezado y puede ser que la imagen esté como que un poco grande a ver déjame ver si te puedo compartir el código para que le muevas el tamaño de la imagen bueno el código lo mandó hace ratito ¿no? porque de hecho fue el que usé para cambiar el tamaño de la imagen porque me quedaba así una imagen así súper súper grandota entonces lo que hice fue cambiarla como que la ajusté y cuando la ajusté pues me salió así como que encima ahí donde dice izquierda en inglés o left cambiarla por right en inglés en español a ver cómo se pone así right para que te mande la imagen del logotipo hacia la derecha ajá a ver los cambios ya cambió pero a ver pero como que siento que se ve así bueno es que mira tú no sabes en la parte de el home no te va a quedar así en vertical ya cuando lleguemos a la parte si quieres regresar a la izquierda tu imagen y la parte del home no te va a quedar así sino te va a quedar en horizontal no van a quedar en vertical ya cuando le empecemos a dar el formato ya te va a quedar de esa manera y el título intenta bajarlo no sé a un h2 y tu subtítulo de tu gato sabe lo que quieres intenta darle un h4 de subtítulo o si darle un h4 si no si lo ves muy chico un 3 hasta un 5 y si no ya lo metemos como párrafo vale muchas gracias con gusto ok eh dudas comentarios reclamos menciones ok vamos a ver la parte de nuestro e-frame o i-frame donde vamos a insertar un video de youtube vamos a insertar la parte de de google maps para poderle poner a nuestra página les voy a compartir para que sirve o que son los e-frame y aquí les comento i-frame con la etiqueta i-frame podemos incorporar fácilmente videos de youtube e ubicaciones les comparto les voy a compartir mi código y tenemos dos opciones de cómo agregar esta parte si me voy para acá ahí yo aquí tengo la opción de i-frame y yo puedo poner en el source la liga o la url de lo que quiero agregar en este caso ya sea un video de youtube o una ubicación pero como los gigantes del internet nos la ponen fácil nos dicen sabes que pues yo ya te doy mi código y insertarlo en tu página entonces si me voy a youtube voy a compartir y lo que nos dimos cuenta es que si poníamos un video de música pues nos decía que no se podía por derechos de autor con la compañerita nos recomiendo videos de surf están libres de derechos y tenemos aquí la opción de compartir tenemos aquí las maneras de compartir el video pero si se dan cuenta tenemos la manera de incorporar estas llavecitas nos indican que es html le voy a aplicar y ya tengo mi referencia de mi video donde me dice que ya tiene el iframe y ellos ya me están dando las medidas de la caja que van a agregar agregar y si se dan cuenta lo mismo el iframe el source pero ellos ya nos están dando la liga del video de youtube a donde vamos a ingresar dice youtube video player lo que voy a hacer voy a copiar me lo llevo a mi código lo pego y voy a darle al z que agrupe control s para guardar y vamos a ver los resultados de mi página le vamos aquí nuestro logotipo nuestras listas y ya tenemos un video de youtube aquí déjenme ver porque lo tengo aquí encima de esta imagen ver por acá y listo ya tengo aquí mi video si lo puedo reproducir vale ahora mismo caso para el google maps voy a google maps y le voy a decir quiero insertar no sé en este caso ustedes pueden poner la ubicación de su empresa de lo que ustedes quieran agregar o de su negocio o lo que quieran yo en este caso le voy a decir sabes que quiero que me pongas el mapa de la ubicación del monumento a la regulación igual me lo voy a compartir y tenemos aquí las opciones dice incorporar un mapa de pico y ellos mismos mismo caso que que youtube nos da el live frame source bla 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 con todo el código pero las opciones que tenemos aquí es que podemos compartirlo de manera pequeña mediana grande o hasta personalizado nosotros podemos darle el tamaño y hasta aquí tienes la opción de ver la vista real de tu mapa vale entonces yo lo que quiero es un mapa mediano y voy a cumplir el html me voy a mi código y le digo que me lo inserto aquí y si se dan cuenta ya tenemos la referencia de iframe tenemos el iframe el source la liga del monumento a la revolución y ellos ya nos están dando aquí las opciones del tamaño tenemos el estilo los bordes los screen loading lacing y nos dan varias referencias vale entonces con esto lo cerramos le damos control s guardamos vemos nuestra página y sorpresa ya tenemos aquí nuestro mapita tenemos ya nuestro mapa tenemos unos bordes y tenemos nuestro video de youtube agregado y sin problema tenemos ya nuestro pie de página y lo tenemos así con esta parte concluimos la parte de html avanzado hasta aquí ya nosotros tenemos todas las bases para a cual perdón a la pantalla del código por favor así así claro con gusto con esta parte ya estamos terminando la el módulo de html avanzado mañana vamos a continuar con la parte de css y ahorita lo que les voy a dar son como que tips para que ustedes puedan agregar una imagen de fondo para que puedan agregarle color a su página no sé muchas más infinidades de cosas que podemos agregar a nuestra página porque hasta aquí veo que ya no tenemos muchas dudas creo que a todos les quedó bastante claro si tenemos examen de código no es cierto no se crean este no así en verdad quien tenga dudas adelante Carolina y vamos con Alessandra mi duda no sé si me lo perdí o no lo hemos visto es respecto a a cómo acomodar ya ve la lista donde les agregamos los links cómo lo acomodamos de de la manera que queden todos arriba y no en una lista no sé si eso lo vimos o no no todavía no lo vemos eso lo vamos a ver con css de hecho ok ok igual no sé si te incorporaste un poquito tarde sí un poquito no te preocupes voy a compartirte el código de una compañera que ella ya ya nos ganó ya hizo todo el los módulos y si te das cuenta sus listados sus listados ya los tiene de manera horizontal y hasta la derecha en el subjetivo sus listados y mira ella ya hizo de esta manera tanto que tú le picas y ya te manda pero eso lo veríamos mañana no creo que mañana vemos esta parte vamos a ver la introducción porque tenemos una hora de clase nada más pero si tú gustas irla adelantando pues si ya quieres llegar a esa parte con gusto te comparto los listados o los comandos que tú puedes ocupar para que se vea de esa manera ah ok gracias con gusto o la otra manera es de que me lo mandes por correo y ya igual te lo mandamos sin problema adelante esta es Sandra Morales gracias mira lo que pasa es que cuando yo estaba tratando de insertar el mapa no pude entonces me salté ese paso y solo inserté el de YouTube pero después vi unas opciones que se podían insertar redes sociales nada más que ahí sí ya no lo hice porque me daba me daba este ahora sí que miedo perder todo lo que ya había hecho no sé si ahorita que dice usted que nos va a dar unos tips a ver si nos puedes dar tips si supongamos que alguien quiera instalar o yo ponen mi página para instalar que seguí directamente a mis redes sociales les voy a compartir cómo agregar botones eso va también con la mano de CSS ah ok y con los de redes sociales un segundo se los comparto por ahí compartir una compañera esa parte ella también ya terminó su su código y le mandé precisamente esa respuesta y voy mientras con la pregunta de Elena adelante yo quisiera saber si puede volver a enseñar su su pie de página por favor sí claro dame un segundo y sí por ahí también una pregunta que si podemos insertar videos de de nosotros en nuestra página sí si es posible nada más créate una carpeta que diga videos en esa carpeta sube algún video que tú quieras y lo vas a insertar de la misma manera como la imagen ya sabes con el apuntito aquí está el jugador y sigo buscando la parte de los botones las redes sociales con gusto aquí está la parte de los botones de redes sociales la verdad se me hizo muy muy padre a profesor editando el código ya no me deja hacer cambios lo doy guardar y después abro la página y se hacen cambios cómo le puedo hacer copiate la carpeta o clónala y este nuevo código mándalo a tu Visual Studio a ver si de esa manera te permite volverlo a editar si no igual clona la carpeta pégala elimina esa para ver si no tiene ahí algún error adelante Brenda Cecilia gracias Sí, a mí me pasó lo mismo con otra página que estamos haciendo en otro grupo. Déjame ver si lo tengo por acá. Aquí, mira, visible disponible a ver en YouTube. Tenemos aquí el detalle en que, mira, cuando le damos en compartir y si le damos a incorporar. Mira, ahorita no me parece. Otras veces me decía aquí, en esta parte del video, que tenía derechos de autor. Aquí me lo parecía. Me decía este, a ver, déjame ver si lo copio el código y me lo dice. No, no me lo puedo. Pero lo que descubrimos con las compañeras es que cuando poníamos videos de música, pues nos mandaba ese error que te mostré, porque tiene derechos de autor. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Adelante, adelante, adelante. Ya, ya te vemos. Ah, no, no, no. Es que video es para agregarlo desde tu, desde tu, este, desde tu carpeta. Ajá. Sí. Ajá, sí, cuando metes esa parte de video. Sí, 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 sí. No te preocupes, de hecho, por ahí, Lady Santiago comentó esa parte de, de las etiquetas que le mandamos. Sí, ahorita les comento cómo poner imagen de fondo. Y, 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 sí, lo de su galería, pues aquí la compañera puso la, la parte, es con video para agregar la, la, la cajita. Adelante, Ana Cristina. Bueno, yo quería agregar mi propio video. Y lo puse como perijo. Y sí está el video como tal en la página, pero no se reproduce. Eh, creo que ya sé por qué. Eh, lo metiste como, sí lo metiste así como video, como la referencia de, de la etiqueta. Bueno, le puse el video así como ahorita dijo la chica. Ajá. Y guardé también la, la, la cajita como video. Eh, mando el código, mi código. Sí, es que lo que tiene que ser es en formato MP4, no sé en qué formato esté tu video. MP4. Ah, bueno, ya me voy. Sí, por ahí. Aunque sí, ya lo vi. Mira, es que nada más agregarse el video, agrégale la carpetita, la, la cajita para que tenga, este, esta parte como lo metí. Sí, pero, en videos, sí te lo, sí te tomó la carpetita de videos. Sí. Adelante, ok. Sí, intenta agregarle esta parte por ahí, compartí la, la etiqueta de la referencia, de la, que les compartí al inicio. Sí, intenta agregarle esta parte. Por favor. Eh, profe, mi duda es referente a cómo paso el avance o los archivos de un equipo a otro. Eh, porque, este, yo no trabajo siempre en el mismo equipo, entonces, eh, tengo cierto avance y luego ya no, no me queda claro cómo puedo volver a abrir ese código en otro equipo. Eh, traté de pasármelo como una carpeta, eh, comprimida en zip, eh, vía correo y abrirlo en el Visual Studio, pero no me funcionó. Lo que tienes que hacer. No sé si estoy haciendo bien. Sí, es, comprime toda tu carpeta HTML, donde tienes todos tus archivos. Ajá. Así, y aquí debes de tener todas tus carpetas, tu index y todas tus carpetas. Con eso, tú ya puedes editar donde quieras este código. Tu código siempre va a quedar en index. No me aparece, no me aparece el archivo index. Entonces, esta carpeta no, no, no tienes ahí. Eh, métete a tu Visual y tu index, aquí te dice la ruta. En mi caso dice, sí, users, Gustavo Castillo, documentos. Visual, HTML, Mayra, y ahí está mi index. Busca donde, donde tienes tu código, eh, donde está tu carpeta o dale un clic derecho. Y dale, mostrar en el explorador de archivos. Ok. Que lo tienes aquí y te regresas y esta carpeta la copias o la comprimes para que la puedas utilizar en otro equipo. Ajá. Y al momento de abrirlo, para que se vea en el Visual Studio, ¿tiene que ser apropiado? A partir del archivo index. Este index lo arrastras a tu Visual Studio y ya lo tienes ahí para editar. Ah, ok, ok, ok. Ah, creo que ya se pudo. Gracias. Con gusto. Tengo la manita de Marta. Sí, pero adelante. Si quieren ayudarme a levantar todas estas manitas, Marta Leticia. Sí, tengo la duda de que si tenemos que agregarle a nuestra página las dos cosas, tanto video y mapa o, sí, las dos. Ah, ok. Sí, video y mapa. Sí, independientemente de la dirección que sea, o sea, ¿puedo inventar, bueno, poner una dirección que no sea de algún lugar en específico? Sí, 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 lo que tú quieras. No, ahora sí que nada más lo van a ver ustedes. Pero sí necesito que tengan esa parte. ¿Vale? No, de que hay gusto. Y por ahí una compañerita compartió cómo agregar un fondo así y yo les tengo otra manera. Déjenme les comparto el código y lo hice. Gracias. Les voy a compartir mi código. Digo, esto que voy a hacer, no, igual no, no, este, no se califica, nada más es para que ustedes le pongan fondo si quieren hacer. Sí, código. Sí, código. Y lo hacemos de esta manera. Yo dentro del body voy a insertar esta parte y te voy a decir que me traiga la imagen desde aquí. No, voy a decir que me traiga la imagen desde aquí. Y a ver si les gusta mejor lo que les voy a mostrar. A ver. Voy a compartir mi pantalla. Y voy a utilizar mi código. Con GIF y todo. Evidentemente ustedes pueden poner la imagen que ustedes quieran. O el fondo que ustedes quieran. Bueno, en este caso voy a decirle que mejor me tomé Zoom GIF. Me tomé una de... Vamos a tomar esto a ver si... Esto que me da... Ah, atrás. Ya ven. Se le puse. Voy a agregar mejor otra. Vamos a jugar con las imágenes de fondo. Ahorita les voy a compartir el... El código para que ustedes lo tengan. ¿Es este? Ah, está bien. ¿Defeito? Bueno. Gracias. Gracias. Son comandos importantes de Linux. Este es un GIF. Y les voy a compartir también otro que hice con otra vez en otro grupo. Creo que fue... Más de dos. Este fue en el fondo de la umbrela. Pero si se dan cuenta, aquí la imagen ya no se me hizo cuadriculada. Ya no se me hizo como la otra porque aquí le di otra referencia. ¿Cuál les gustó más? ¿Un fondo de gatito? Sí, claro. El color del fondo. Sí, ahorita les mando el color. Ah, mira, aquí la compañera Lady ya mandó. Ya se nos adelantó con los background de los fondos. No sé cuál quieren que les comparta. ¿Cuál les gustó más? Mi fondo de umbrela, mi fondo de matrix. Adelante, Keila. Sí, el doblela está bien chido. Ah, es que tenía la duda. Lo que pasa es que se me apagó mi cel y me salí de la clase. Entonces, nada más, todo esto está en el módulo de habilidad, de HTML avanzado. No, esta parte de los fondos y todo eso ya se los compartí. No, 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 el de los fondos no, el de los fondos sí ya lo vi. Pero el de agregar los links ya está. Ah, sí, 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 lo de agregar los links, agregar el pie de página, agregar el video de YouTube, agregar la dirección de Google Maps. Todo eso está dentro de... Sí, es que me perdí esta última parte. Ah, sí, nada, no te preocupes. Gracias. Sí, es un GIF, el del primer fondo. El nombre de las islas está en chica, el GIF. El nombre de las islas está en chica, ¿verdad? Donde se quita a la cuadrícula, sí, al fondo de la cuadrícula, sí. Y les voy a compartir... ¿Dónde tengo ese código? A ver. Creo que lo tosí, no, está. Este es el de Mayra Terno Matutino. Ok. Y... Ah, y se me olvidó mostrarles otro también donde tengo el fondo verde. Creo que fue este, a ver, creo que este me llevó por allá. Ah, sí, mírame, acá tengo el fondo verde. Pero es que creo que... Ah, este se dejó. Y este es el de Terno Matutino Mayra. A ver, vamos a ver el código. Yo lo que le hice aquí, le di esta parte. Esta, agréguenle acá a su GIF. Esto es para que no se les vea en cuadrícula. Pongan mucha atención. Esto es para que lo agreguen a su GIF. Y se creen una carpetita que se llame Assets. Y dentro de esa carpeta, creen una carpetita que se llama Images. Gracias. Este es otro código, quien quiera la parte de cuadrícula, que no se les ve en cuadrícula, les voy a mandar si quieren, en una carpetita, es como si por aquí lo puedo compartir, así, a ver, les voy a compartir la carpeta donde están los assets. Y van a hacer lo siguiente. No les comprimir la carpeta que les voy a mandar, que se llama assets, en su carpeta de HTML, que quede de esta manera. Sí, que nada más se llame assets y que esta puedan entrar, que vean el CSS y vean la imagen. Voy a mostrar el ejemplo. Que, yo voy a dejar otra imagen. Pongan mucha atención para quien quiera hacer esto. Vamos a descargar unas imágenes de... Ahora sí que mucho ojito con esto. Voy a bajar una que tenga... No está. No está, Sergio. No está, Sergio. Voy a guardarla como... Mis assets. Y con este mismo nombre, con esta extensión. Van a hacer lo mismo, lo reemplazan. Y si yo valido mi página... La hizo cuadriculadora, simplemente me la hizo así de fondo. Les voy a compartir mi carpetita de assets. Y ya viene integrado el CSS. Digo, este es aparte. Este, para que lo agreguen a su página. Esto no lo voy a... No lo voy a... No lo voy a calificar. Nada más es para quien quiera poner su fondo de pantalla. Y está comprimido. Adelante, Amish. Sí, es que me gustaría saber cómo poner lo de los navegadores de manera... Que esté al lado de la imagen. Sí, que mire. Es que, a ver si puedo mostrarle. Me quedan así. Sí, o sea, como que está muy pequeñita la... Esta imagen. Y es... Quiero estar como que esté más arriba. Esto. Lo que puedes hacer... Ajá. Y es que la intento mucho, pero no sé aquí... Cómo hacerla, la verdad. Un segundo. Un segundo. Te voy a compartir cómo hacer los botones de navegación. Un segundo. OK. Un segundo. aquí te voy a mandar una liga con varios ejemplos donde tienes y donde te vas a poder elegir los que quieras y con esto ya te los voy a dar por arriba ok, también gracias si, con gusto bueno chicas tengo 6 minutos para resolver temas, comentarios, reclamos amenazas, lo que quieras no tengo problema porque Fabi me dice que se le fue la luz entonces vamos a tener 6 minutos para resolver las dudas y me paso a retirar porque tengo curso adelante maestro no mire la la carpeta que se va a mandar para la imagen de fondo sí, ya se las mandé aquí en el chat no sé si les llegó o nada más no, no se ve la carpeta no se ve la carpeta se la mandó nada más no sé por qué compriman esa carpeta de assets en su carpeta de HTML y muy importante este código que les mandé no lo editen nada más copianlo tal cual copianlo tal cual a su código ahí donde está mi código copianlo a su código así tal cual está y los va a llevar a esa parte aquí ya está creado ya está creado el link y acá está el responsivo ya está agregado todo ya nada más para que ustedes lo único que hagan bajen esa carpeta la descompriman agreguen el código dentro de hit arriba de body y la imagen muy importante bájenla y reemplacen ya está con este mismo nombre no hay otra cosa más que hacer nada más reemplacenla y ya la tengan en automático vale con otras dudas nuestro comentario yo llegué tarde porque me salí tarde el trabajo todo lo que está haciendo prácticamente como retroalimentación es poner un fondo un link bueno el hipervínculo de un video texto y que más por ahí no lo del fondo el fondo no lo voy a calificar nada más es para quien guste evitar su código lo único que voy a calificar es esta parte de los navegadores que puedas agregar los listados el mapa el mapa el mapa el video de youtube con el iframe que si ya es fácil se copia de ese la parte del folder de la página ok eso igual se lo mandamos por correo como el trabajo pasado no 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 con que lo compartan en las carpetas que Fabiola hizo otra cosa todo esto que hicimos viene en educativo por si si tienes duda por si tienes problema si gracias un gusto adelante Ana Cristina perdón maestro se quedó mi mano levantada ¿cuánto problema? tres minutos tres minutos ¿quién no más? ¿quién no menos? ¿algo más? ¿algo más? ¿algo más que quieran revisar? ¿algo más que les gustaría aprender en el HTML? yo nada más te bajo mi manita creo es un todo de la página puede ser igual o sea puede servir como portafolio o sea puede estoy diciendo como una página normal pero creo que por todo lo que estamos viendo o sea puedo editar como todo de nuevo hacerlo como el portafolio que tal vez puede quedar en ti sí exactamente tú puedes hacer una página de ti misma como si fuera tu CV tu experiencia tus cuadros certificaciones lo que tú gustes sí las redirecciones pueden ser como los proyectos ¿no? creados exactamente exactamente lo que les decía era el pie de página tú puedes decirle página creada por por Mitz y ya te va a direccionar a tu página en el portafolio ok gracias adelante Alisandra y terminamos con Sheida hoy ay sí creo que ya tocó el tema pero no me quedó muy bien en claro por ejemplo para compartir esa página no sé quién primero Alisandra permíteme entendido Sheila adelante Alisandra ok entonces hoy hasta ahora tenemos que avanzar en la plataforma educativa y también este se tiene que avanzar hoy terminar todo lo de la página lo que ahorita hemos aprendido y enviársela o sería hasta el miércoles no hoy de preferencia hasta HTML avanzado que es lo que hoy terminamos mañana vamos a empezar con la introducción a CSS pero si gustan y lo digo abiertamente adelanten porque nada más nos queda lo que resta esta semana y la otra y si no terminan la parte de educativa no se les va a habilitar la parte de de Cisco entonces sí es muy importante que 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 por lo menos hagan lo básico del código y hagan lo educativa lo que les estoy dando es como que un plus para que cuando terminen lo puedan lo puedan aplicar no lo voy a calificar nada más voy a calificar lo que vengan educativo vale lo que estamos haciendo en clase si gustan adelantar de hecho hay compañeras que ya terminaron todos los módulos hasta Bootstrap JavaScript ya lo hicieron al 100% pero ellas pues ya ya tienen asegurado su licencia de Cisco no sé si responde tu duda Alessandra o sí está bien gracias con gusto adelante Sheila y terminamos con alguien ok ay no sé dónde me quedé pero era eso o sea por ejemplo ve que cuando actualizamos la página o cuando abrimos nos manda una página de por ejemplo del navegador nada más copia el enlace y lo puedo compartir con esa persona o en qué momento puedo por ejemplo convertirlo eso como que por ejemplo como el de www.facebook.com en qué momento como es que ahí me perdí mucho no eso no lo vimos pero lo que te recomiendo es entender primero la página y después si te están las posibilidades comprar un hosteo junto con un dominio el dominio va a ser el nombre que tú quieras y ya allí es como vas a subir tu página y ya todo el mundo la va a poderla ah ok ok pero por ejemplo si la quiero compartir con otra persona nada más compre el url que me da y ya la mando no no tendrás que compartirle toda la carpeta con tu index y tus carpetas de imágenes para que la pueda ver bueno gracias con gusto y tenía la manita levantada de Arely Otero y ya nada más con ella y terminamos si Tania de hecho puedes agregar las páginas que tú quieras o hasta dentro de tu mismo código no sé si Arely ya no ya no tenga dudas no pues bueno chicas pues hasta aquí terminamos la clase del día de hoy espero que hayan aprendido bastante que no tengan dudas y si tienen dudas por ahí Arely tenías una luna tienes tu manita levantada Arely Otero este sí era con la página pero ya escuché lo que habían preguntado entonces ya igual me resolvieron mis dudas ah perfecto sí sin problema sí entonces ya nada más mandamos por ejemplo terminamos ahorita el curso y mandamos la captura de lo que hicimos hoy ¿no? sí 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 de hecho les voy a compartir la página donde yo controlo mis mis postreos es una mexicana y es donde hospedo mis páginas o pueden buscarlo como digo la verdad no me pagan a mí por hacer la promoción pero eso es donde yo compro mis postreos y mis dominios la verdad se me hace muy barato y tienen muy buenos planes hasta planes básicos de 253 pesos al año pues bueno chicas me paso a retirar que pasen una muy buena tarde noche nos vemos mañana y si tienen dudas ya saben por correo y si no tienen dudas mándenme nada más las capturas en la parte de la carpeta que Fabiola nos ayudó a crear ¿vale? gracias 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 buenas noches buenas noches buenas noches hasta luego gracias gracias adiós